Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? Mirad, voy a hacer un vídeo sobre zapatillas. Es algo de lo que me preguntáis muchísimas veces. Normalmente la gente me pregunta mi impresión acerca de las zapatillas. Y os soy sincero, ni soy un experto en biomecánica del calzado ni tampoco consumo tantas zapatillas como para tener una experiencia tremenda en esto. Como todos, tengo un presupuesto, compro zapatillas porque obviamente gasto muchas zapatillas pero a mí nadie me patrocina, nadie me da zapatillas y obviamente valen un dinero y en fin, pues intento apurarlas como la gente normal. Hoy he comprado una porque ya estaba muy apurada las que tenía y os voy a decir cuál es mi elección personal al respecto de esto. Las zapatillas de fondo que vemos habitualmente tienen una caída, un drop tremendo, existen unas suelas tremendas. Estamos viendo que están metiendo fibras de carbono, que están metiendo unos tipos de espuma reactiva, etc. hay que meter mucho material, más las placas y están diseñadas para sacar un alto rendimiento. A mí eso no me gusta y realmente creo que no les saco beneficio y partido ninguno porque yo no hago fondo, es decir, no hago carreras muy largas, ni siquiera soy ahora mismo corredor runner sino que lo más largo que corro es calentando y algún rodaje que me toque dentro de la periodización del entrenamiento. A mí me gustan las zapatillas un poco más minimalistas, con muy poca suela, donde yo pueda sentir el suelo, donde pueda mover los dedos libremente y donde no tenga demasiada amortiguación. Esa es la zapatilla que utilizo para calentar, para el día a día, para rodar y poco más fuera de los clavos. Entonces, he pillado estas. Os las enseño. Esta zapatilla es una, os leo literalmente porque no lo sé, una Saucony Racing. Como veis, zapatilla más agresiva, lo que llaman tradicionalmente una voladora o de competición. Tipo modelo A9 y más concretamente S29-065-1. Zapatillas que, como veis, todavía tienen incluso lo que llevan dentro para el muestrario. Zapatillas que son muy flexibles, que se pueden doblar muy bien, que tienen cierta reactividad, aunque no sean esos nuevos modelos de Nike y de otras marcas que sí, son muy reactivas, te impulsan mucho, pero realmente movilidad a la articulación del pie le dan poquita. Tienen poca caída, poco drop, que es lo que os digo, poco material abajo, a mí eso no me gusta. Una suela que medio agarra bien, pues en este caso el Tartan no va a tener ningún problema, no es una zapatilla para atrás, obviamente, y luego tiene mucha libertad en cuanto al tejido de arriba para que se muevan los dedos. Y sobre todo, tienen poco tejido y es transpirable, algo que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tengo los dedos en garras, sobre todo los dedos pequeños del pie encallados y a mí normalmente, pues, se me hacen muy apretadas algunos tipos de zapatillas, no estoy nada cómodo y necesito libertad en los dedos para que estén un poco, pues eso, en barca la redundancia, libres. Además, como tengo encallado el dedo pequeño del pie, precisamente la suelo romper por aquí cuando sunde este material un poco menos agresivo. Y esta, concretamente, lleva el refuerzo justo en el lateral con el símbolo de Saucony y creo que no se va a romper, porque ahora voy a enseñar otras New Balance que tengo muy similares, pero para saber por dónde las rompía. Así que este es el modelo, nunca había comprado Saucony, los voy a probar y la verdad que estéticamente, pues, también me gustan mucho, que es algo que es difícil, que las zapatillas cuadren con lo que tú quieras y que tengan una estética que a ti te guste. Así que creo que son un acierto, ni las he estrenado y ya las probaré, a ver qué tal van. Y ahora voy a explicar otro modelo de zapatillas que yo he tenido y que me habéis visto en los vídeos actualmente con ellos. ¿Por qué? Porque cuando una zapatilla es buena, te va bien el pie, pues si puedes, hazte con un par de pares y así pues la repites. A mí me da exactamente igual la estética, me da exactamente igual hecha de un modelo nuevo. Me interesa que me vayan bien. Y eso es lo que hice, por ejemplo, con las que os voy a enseñar ahora. Estas New Balance son muy similares a estas Saucony, es decir, poca suela, ya veis que está gastada, pero bueno, poco material, poca caída, de nuevo, muy flexible y un tejido aquí, un tejido que a mí me permite mover con libertad los dedos. Zapatilla que me ha gustado mucho, que estéticamente quizás no es tan bonita como esta por los valores y demás, pero que volví a comprar, pero que como veis pues ya está reventado. Y normalmente pues yo por las puntas, fijaos lo que pasa, al hacer salida, al acelerar y demás, pues la suelo arrastrar y por ahí cuando tienen este tejido, que sí, que es muy bonito, que es muy cómodo, que es muy libre, pero claro, aguanta menos y suele rascar. Otras zapatillas muy similares que están ya trilladas, reventadas, son estas. Otras New Balance muy similares. No me acuerdo exactamente del modelo, aquí pone 890 y salía un poco también más minimalista. Fijaos, telita, 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 esto es tela, es que parece algo de esto de ganchillo de la abuela y es súper cómodo, así que me gusta mucho, pero fijaos que suela, estas las tengo para andar por casa ya aquí y bueno, las tengo de guarreo, por así decirlo, para acabar de reventarlas y las voy a tirar precisamente hoy. Zapatillas que tienen mucho tiempo, pero que tengo que cambiar ya también. Para el gimnasio de cross training, pesas, para hacer pesas planas. Estas van muy bien para limpirlas también, porque al tener los refuerzos de goma y demás, pues el agua no entra y demás, pero están reventadas. Pero son zapatillas buenísimas, que son bastante caras, que en su día pues eran top, que sigue estando el modelo, ya habrá sido nuevo y bueno, pues me han durado mucho, pero ya son zapatillas también que voy a tener que tirar. Pero estas no es para correr, ni mucho menos. Esto para correr, bueno, se puede, pero son súper incómodas. Son para el cross training, que se llama, el día a día y estar en el gimnasio con ellas. Zapatillas míticas de halterofilia. Zapatillas que sigue conmigo y seguirá conmigo, aunque me he traído solo una. La otra ya se le ha despegado la suela. Pero bueno, esto aguanta durante años. Yo llevo años con ellas, pero supongo que también acabaré comprando una nueva. Pero fijaos cómo está la suela, eso no se desgasta. Y bueno, quitando que se ha despegado de aquí un poquito, son zapatillas que todavía tienen bastante uso. Y estas son para el gimnasio como la otra, pero los días fuertes de pesa, de olímpicos, días que vas a saber que es trabajo puro y duro de calidad de fuerza, pues si interesas, ¿no? No vas a saltar con esto, aunque yo alguna vez lo he hecho. Pero bueno, son zapatillas específicas. Y luego tengo tres modelos de clavos, para competir y para correr específicos. Estas que son con las que me veis en los vídeos. No tienen los clavos puestos ahora, pero son zapatillas que van bien, relativamente agresivas, rápidas, ¿no? No son las más agresivas, no son las más rápidas, pero para entrenamientos suelen ir bien. Esto lo tiene un poquito más blandito, la placa no es muy agresiva. Y repito, una zapatilla cómoda y resistente. Bueno, el material de tela también es bueno, aguanta, etcétera, etcétera. Las zapatillas que tengo, que son las primeras que tenía y que mantengo, por cariño, y porque las utilizo, por ejemplo, para los días de salida únicamente de tacos, para reventarlas, por si hago alguna fase de arrastre del pie y demás, lo que se llama el leg drive y todo esto. Y fijaos precisamente cómo está reventada. Pero a mí me da igual, esto es solo simplemente para esos días. Así que, bueno, si las necesito, me las pongo y ya está, incluso para variar el apoyo. Y las últimas que compré, que son con las que estoy compitiendo y con las que hago los entrenamientos de mayor calidad, son estas, que estáis viendo que son unas Brooks, que tienen una placa bastante más agresiva y que, la verdad, son, para mí, muy buenas dentro de lo que hay. Hay modelos de más alta gama en competición, famosas Nike, etcétera, etcétera. Sí, pero yo no voy a gastar los 200 pavos que valen. Estas verán más baratitas, te creo que costaron 90 euros. Y la verdad es que tienen un punto de agresividad bastante mayor, por ejemplo, que estas, y funcionan muy bien. ¿Que me da por comprarme otras más agresivas todavía de clavos y demás? Pues no lo sé, pero a día de hoy esta me va con un guante y lo que os decía, es que cuando yo me la pongo en el pie, este de la telita, a mí me va perfecta, se me quedan los dedos súper encajados, estoy súper cómodo y repito, que esta placa se nota bastante más agresiva. Es cierto que este tipo de zapatillas, pues precisamente por los materiales que tienen, duran menos y que no son unas zapatillas para trillarla entrenando o que tendrías que estar cambiando continuamente. Como hay que hacer una inversión económica, pues por eso intento variar, tener varias e ir alternando, incluso si tengo que reventarla, pues uso esto viejo, que vea exactamente igual y que ya os digo, fijaos cómo está la punta. Yo uso un poco las zapatillas que tengo por aquí, tengo más, pero más o menos lo que quería contaros. Así que os voy a dejar enlaces en la descripción a Amazon para que la veáis, para que echéis un vistazo. Y bueno, si queréis comprarlas en tiendas físicas, pues yo os digo que hacéis bien yendo a las tiendas habituales y comprándolas a un proveedor de confianza. Yo en este caso la he comprado a un Deporte Olimpo en Granada y no me llevo ningún tipo de comisión ni hago ningún acto publicitario. Es una tienda que me gusta, que tiene zapatillas diferentes en Granada y que creo que es difícil encontrar modelos como esta o a la hora, porque ya todas son lo que son. Son esas zapatillas enormes que parecen plataformas y bueno, pues hay gente que todavía busca este tipo de zapatillas. Así que nos vemos en el siguiente y hasta luego.